Para saber si este evento de Estocolmo tiene alguna relación con los hechos ocurridos en la madrugada cuando Estados Unidos decidió atacar posiciones oficiales de Siria y muchas de las posibles implicaciones nos acompaña en el estudio el profesor de la Universidad Sergio Arboleda, el señor Miguel Benito, un internacionalista e historiador que por su experiencia puede ilustrarnos mejor que nadie todo lo que está ocurriendo hoy en el Medio Oriente. Profesor, bienvenido, buena mañana. Un placer. ¿Tiene Estocolmo y estas imágenes con el atentado, que ya han dicho que es un atentado terrorista y lo que ha ocurrido hace pocas horas, con lo que está sucediendo en el Medio Oriente y esta reacción de Estados Unidos? De momento lo de Estocolmo es muy pronto para poder decir nada. Apenas tenemos, es una noticia casi en desarrollo y no tenemos ni siquiera datos completos de lo que está ocurriendo, con lo cual es pronto. Habrá que ver si se vincula a través de la posible autoría o reclamación del acontecimiento con lo que está ocurriendo en Siria, donde tenemos un conflicto, donde hay presente grupos yihadistas que han utilizado estas técnicas en el pasado. 59 misiles lanza a Estados Unidos contra Siria. ¿Por qué lo hace y cuáles serían las consecuencias de esto? Bueno, en primer lugar lo hace por una respuesta directa al ataque con gas sarín realizado esta semana contra una población en la cual los mayores afectados han sido civiles. Algunos tenemos la respuesta, pero para otros, ¿por qué Estados Unidos? ¿Qué tendría que ver Estados Unidos en este ataque? Bueno, Estados Unidos ha sido, es un actor de los que está involucrado en Siria. En Siria hay muchos actores ahora mismo, Rusia, Estados Unidos, el gobierno sirio, la oposición, Turquía, Irán, o sea, es un complejo escenario donde hay muchos actores. Y Estados Unidos, así como Francia, venían desarrollando algunas operaciones muy limitadas, pero de castigo contra el grupo Estado Islámico, que era como el único punto de acuerdo donde Rusia, Estados Unidos, ya digo, el propio gobierno sirio, Francia, y algunos dos actores estaban de acuerdo. Esta situación de estos días puede romper ese acuerdo. ¿Por qué se encuentran armas químicas cuando ya se había establecido y había un convenio entre Estados Unidos, Rusia, de que las armas químicas no se iban a aportar más? Y se tiene entendido que esta es una agresión y se pasa por encima al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde 2013 se venía usando armas químicas en el conflicto sirio. La primera vez que se utilizaron, este mismo agente, el gas sarín, se llegó a un acuerdo entre estos actores internacionales para retirarlo y se suponía que los arsenales de armas químicas del gobierno sirio se habían retirado y se habían llevado a Dinamarca. Aún así se venían utilizando otros agentes, clorín sobre todo. La reaparición del gas sarín, teniendo en cuenta que es vinculado al gobierno sirio, supondría una ruptura de ese acuerdo previo y eso es lo que llevaría a Estados Unidos a tomar una posición de fuerza en este momento y a dar un paso más allá que Obama no había dado y que Donald Trump se da. ¿Pero es una hipótesis? O sea, ¿están lanzando los misiles solamente teniendo esta hipótesis? Se supone que la inteligencia que tiene Estados Unidos y que más o menos ha sido confirmada por Turquía y algunos de sus aliados, señalaría que habría sido una acción del gobierno sirio. De hecho, lo que se ataca es fundamentalmente la base aérea desde la cual se supone los aviones habrían salido con este ataque y se tiene mucho cuidado y eso los voceros de Estados Unidos han sido en no atacar los arsenales. Se ataca a los alrededores precisamente para no liberar más agente químico. El Capitolio reveló hacia las 11, 11 y media de la noche las primeras imágenes cuando ya era madrugada en Siria. Decían que el presidente Donald Trump tenía tres alternativas y que esta era la más suave, la más liviana de ellas, ¿qué se puede entonces esperar frente a una reacción de países como Rusia? De momento lo que Rusia ha hecho ha sido suspender el acuerdo que tenían los dos países respecto a cierta comunicación, precisamente porque hay fuerzas militares de los dos países en la región y que no puede haber incidentes directos entre ellos. De momento Rusia ha suspendido ese acuerdo, Rusia reaccionará por los canales diplomáticos, cabe suponer que lo llevará al Consejo de las Naciones y ha anunciado que lo hará, no tendrá ningún efecto, allí no tendrá mayor efecto. Simplemente dificulta un poco las relaciones entre los países en la región y ese supuesto acercamiento que podría haber habido entre Estados Unidos y Rusia con Donald Trump queda un poco también en espera. Hay algunas personalidades en Estados Unidos que están aplaudiendo esta acción de Donald Trump y dicen que está haciendo lo que no fue capaz de hacer Barack Obama. ¿Es esto cierto? ¿Pero cuáles serían las consecuencias? Bueno, en Estados Unidos se ha ganado de momento el apoyo de una parte del Partido Republicano que venía siendo muy exigente con Obama y con los primeros meses de Trump de realizar este tipo de acciones. Por ejemplo, el senador John McCain es una de las figuras claves en este sentido. Pero por otro lado se ha abierto otra vía. Debía haber consultado al presidente Trump al Congreso antes de hacer esto, dado que el Congreso es quien declara guerra y actualiza las intervenciones militares. Eso se abre y es una nueva vía interna que se abre al presidente Donald Trump y que tendrá que responder estos días. ¿Cuáles son las implicaciones entonces que podría tomar Rusia, que ha tomado un papel muy tranquilo hasta el momento cuando había rusos al interior de esta base? Pero habían sido notificados. Estados Unidos, los generales estadounidenses, precisamente utilizando sus canales de comunicación abiertos, habían notificado a Rusia que a lo largo del día se iba a desarrollar ese ataque y se había visto que los miembros de las Fuerzas Armadas rusas se habían retirado de la base. Con lo cual estaban informados. Para hacer claro que ese ataque no era contra ellos. Era un ataque contra el gobierno sirio y especialmente contra los que habían lanzado el ataque con armas químicas en los días previos. Bueno, le digo, se va a producir una situación de impas, también con el mensaje que el secretario de Estado Tillerson ha dado a Rusia que ha dicho algo así como si Rusia no sabía que existían estas armas químicas es que ha sido incompetente o era complaciente. O sea, es grave si no sabía y grave si no sabía. Por tanto, lo que se aumenta es un poco esa retórica entre los dos países y ya digo, se puede generar algún nivel de tensión de momento que va a quedar en lo diplomático, pudiera parecer. Finalmente, profesor, ¿quiénes son los aliados de Estados Unidos? ¿Quiénes son los aliados de Siria? Fundamentalmente, Siria cuenta con el apoyo de Irán y de Rusia en este escenario. Estados Unidos, por su parte, cuenta con Francia e Inglaterra, en lo que son miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en general con la Unión Europea, particularmente con Turquía también. ¿Qué pasa con China? Que tenía ayer la visita también de su presidente y lo mencionó ahí. Sí, China normalmente en este tipo de cosas suele tomar una posición que es la de cualquier interferencia en asuntos internos, es una injerencia y no es aceptable y suele votar en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en contra. Pero, precisamente en un contexto en el cual Donald Trump parecía más cercano a Rusia y más dispuesto a emprender mal las relaciones con China, sobre todo en lo comercial, justo la semana en que se reúne con Xi Jinping Donald Trump, parece que cambia. Las relaciones que se muestran con Xi Jinping son buenas, son cordiales, las reuniones son bastante efectivas y, sin embargo, se tensan las relaciones con Rusia, donde pareciera entonces de nuevo que el aliado preferente entre esas dos grandes potencias fuera más China que Rusia. Y ya para terminar, defíname con una palabra para usted, Bashar al-Assad, presidente de Siria. Dictador. Dictador. Muchas gracias, profesor, por habernos acompañado en esta mañana.